Música Apoyé en el quicio de la mansevía Miraba encenderse la noche de mayo Pasaban los hombres y yo sonreía Hasta que a mi puerta paraste el caballo Serrana me descantela y yo te dije que así es Ven y tómala en mi labio Que yo fuego te daré Dejaste el caballo Ilumbrete a ti Y fueron dos verdes Los héroes de mayo Tus ojos para mí Y hay ojos verdes Verde como la alpaca Verde como la alpaca Verde como la alpaca Verde como la a concentrate Verde como el clan Me aleg Alicia La violencia ¿Se te va en Fran? ¿Se te da engaar con los willingnessos Decide la mojad Triinda eluju